Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al taller de arte en casa, ahora en esta sesión estaremos viendo lo que es un tipo de arte que es arte en papel, es arte en relieve de papel, lo que vamos a utilizar para este taller va a ser hojas blancas, nuestro lápiz para hacer el dibujo, el boceto, vamos a reciclar algunas velas de cera para derretirlas, ocupamos un recipiente donde lo podamos poner en la estufa como este o puede ser también una lata de conserva y ahí pueden derretir su cera en la estufa con mucho cuidado para que no haya un incidente, vamos a ocupar un plato o puede ser también una charola de metal que sería mejor, el plato con la temperatura se dobla un poco y las charolas de metal o de cartón también pueden funcionar para esta misma técnica. Vamos a usar también palillos para los dientes o palitos de brochetas, yo tengo algunas punzones y navajas pero no es indispensable y nuestra pulpa que tuvimos en el taller en la sesión pasada es la pulpa de papel ya triturado, este también lo vamos a utilizar, este sería el material para este taller de arte en casa que es arte en papel con relieves. Bien, bien vamos a comenzar con este proceso de crear un molde para poder hacer arte en papel y lo vamos a hacer nuestro molde con cera, vamos a utilizar tres hechos de velas, puede ser cualquier tipo de cera y lo vamos a poner a calentar, aquí yo tengo una parrilla de calor pero ustedes pueden utilizar la estufa y si no tienen un recipiente como este o alguno de metal que puedan usar pueden utilizar una lata de conserva donde vienen pues ya sea el atún, las latas de balbita o de cualquier otro tipo de conserva. Ya tenemos derritiendo nuestra cera, vamos a esperar que se derrita mientras vamos a trabajar en nuestro boceto. Nosotros vamos a vaciar la cera en un plato o en un recipiente, ya sea una charola de metal o algún otro tipo de recipiente que retenga la cera. y que no se destruya. Vamos a medir lo que es la superficie de nuestro plato para poder hacer nuestro boceto y aquí empezamos a dibujar lo que es nuestro boceto de lo que vamos a hacer. Yo voy a reciclar un diseño de un calamar gigante, un cracker y ustedes pueden hacer cualquier tipo de diseño que les guste. Yo en esta ocasión voy a hacer algo sencillo que es un calamar gigante. Ok, ya tengo aquí mi diseño. Es algo rápido, sencillo que no nos cueste mucho trabajo elaborarlo. Este es un calamar gigante. Ya teniendo nuestro diseño, lo vamos a pasar a lo que es la superficie de la cera y lo vamos a ir trabajando con los palitos. Ya sea con los palillos de dientes o con las de brochetas o también podemos utilizar alguna navaja o algún punzón que nos permita raspar y ir desbastando lo que es la cera. Vamos a esperar que ya esté nuestra cera para vaciar y vertir en el plato con mucho cuidado porque tiene temperatura muy caliente. Entonces, vamos a ir vaciando la cera. Esta cera, como les digo, es una cera de reuso. Pueden usar unas velas, algunas velas que no se hayan terminado por ahí, residuos, restos. No necesariamente tiene que ser transparente o blanca. Puede ser de cualquier color. Hay muchas de las también aromáticas que no se terminan de consumir y quedan ahí pedaceras. Pueden utilizar esa pedacera. Ok. Aquí ya tengo la cera, ya tengo mi plato. Ya creo que ya es suficiente para que quede bien cubierto. Entonces, aquí lo voy a dejar para que se seque y poder dibujar sobre esta cera. Vamos a esperar un poquito. Bueno, aquí ya tenemos nuestro boceto. Este es el dibujo que hice en la dimensión del plato. Y aquí tenemos el plato. Este ya se secó. Ya está fraguado la cera. Ahora lo que sigue es pasar nuestro diseño, nuestro dibujo al plato. Va a ser con el palito de brocheta o el palillo de dientes. Entonces, sería pasarlo aquí. Podemos calcarlo si quieren. Y si lo alcanzan a marcar con presión, puede que quede el dibujo abajo. Lo vamos a pasar de esta manera para tener una guía. Más que nada de la forma general. Ya que lo tenemos marcado, aquí se ve un poco tenue, pero se alcanza a visualizar muy leve. Lo vamos a empezar ya a trabajar, a remarcar. Y todo esto lo vamos a ir sacando toda la parte, toda la cera. Vamos a ir quitando poco a poco lo que es la cera para que quede hundido como un hueco. Primero lo voy a remarcar lo que es la orilla. Y ya que lo tengamos remarcado toda la orilla, vamos a... empezar a... empezar a ahuecar, a sacar todo lo de adentro. Lo vamos a ir sacando con el mismo palillo, lo vamos a ir escarbando para que quede un relieve hundido, ¿no? un bajo relieve hundido. De esta manera vamos a continuar este... todo el dibujo. Lo vamos a ir escarbando hasta que nos quede totalmente hueco. hasta que nos quede un poco tiempo. No. No, no. El ojo en este caso se lo voy a dejar levantado para que quede invertido, va a quedar sumido. Entonces continúo devastando todo lo que es alrededor del ojo, todos los detalles. También lo pueden trabajar con alguna herramienta de la cocina, ya sea un tenedor, un cuchillo. Lo van a ir trabajando hasta que quede parejo la superficie de abajo, que quede bien pulido. Muy bien, pues aquí podemos ver cómo está el relieve de la superficie más abajo y esta superficie está un poco más alta. Ya tengo lo que es mi diseño, ahorita lo voy a embutir, que es rellenar de papel, de la siguiente manera. Vamos a ver. Para poder poner la pulpa aquí en el plato, lo que vamos a ocupar va a ser una esponja, para poder ir sacando lo que es la humedad. Vamos a ir poniéndole en las partes, primero en las partes más hundidas, le vamos a ir poniendo lo que es la pulpa. Vamos a poner la pulpa en las partes más hundidas y con la esponja vamos a presionar. Presionamos bien para que pueda salir toda el agua. Y vamos a ir rellenando poco a poco todas las áreas con la pulpa hasta que quede totalmente cubierto. Bien, ya tenemos aquí nuestro plato con la pulpa embutida y vamos a dejarlo secar. Lo mejor es dejarlo secar de un día para otro para poder tener mejores resultados y que no se nos vaya a desbaratar nuestro papel. Aquí le faltó un poquito. Y listo. Dejamos secar entonces, pues, por lo menos de un día para otro para que esto pueda desmoldar y no se dañe la figura. Aquí vemos el resultado. Ya desmoldé este trabajo. Este, vamos viendo. Empezamos con este diseño. El diseño es de un calamar gigante destruyendo un submarino. De aquí se pasó a lo que es la placa o matriz que es elaborada en un plato con cera. Y de este plato embutimos papel y sacamos este, esta obra. Y aquí se aprecia un poco, pero todo el dibujo tiene relieves. Aquí yo lo pinté, pero ustedes lo pueden dejar este color papel o pintar también. Si lo pintan, rebajen mucho la pintura, pónganle agua, hagan una aguada para que pueda absorber el papel y no quede en la superficie, sino quede teñido el papel. Aquí podemos ver el material y cómo podemos crear relieves a partir del trabajo de la matriz o de la placa, que en este caso lo hicimos en el plato. Muy bien, pues con esto concluimos la sesión de ahora. Muchas gracias. Este es un programa de Arte en Casa. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gobierno de México Arte en Casa.